Descubramos la nueva ruta para llegar hacia Machu Picchu, con impresionantes paisajes. Partimos desde Cusco hasta Quillabamba y de Quillabamba hasta Vilcabamba. Llegando a Huancacalle, visitaremos el parque arqueológico de Vilcabamba, conocido como Rosaspata o Bitkos. Este fue el último sitio de resistencia inca, residencia de Manco Inca, Tupatamaru I y otros del linaje inca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este viaje acompañaremos a Lisset, Huayna, Ember y Bitmar. Iniciamos la caminata desde el centro poblado de Huancacalle. Bueno, nos encontramos en el poblado de Huancacalle, que es el inicio de nuestra ruta turística hacia los sectores de Racachaca, Laguna Lazuna y hacia Saxarayo, llegando así a Santa Teresa y posiblemente a Machu Picchu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hemos hecho un recorrido de cuatro horas desde el centro poblado de Huancacayi. Hemos pasado por los sectores de Pillaupata, Pachapata. Nos queda por recorrer ocho kilómetros más, que es hasta nuestro destino, nuestro primer destino de este día, hasta el caserío de Racachaca. Hasta el momento el clima nos ha sido favorable, esperemos que lo sea durante todo nuestro recorrido hasta llegar a nuestro destino de hoy día. Gracias. Gracias. Acabamos de hacer ya un pago a la tierra y hemos dejado algunas ofrendas hacia estos apus principales de esta zona, que es el apu saxara, el apu azutina y el apu pumasillo. Bueno, esperamos terminar este día sin novedad, con todo el equipo estamos acá listos ya para emprender el último tramo de la caminata. Gracias. 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 Acá, cuando vienen los pasajeros, ahí tienen el campín, listo, está preparado y acá también en la casa puede alugar. El huerto, ahí tenemos lechoga, ahí tenemos repollo, también tenemos éter, tenemos flores. Y bueno, ya preparados para pernoctar, dormir esta noche, para poder salir mañana, también nuestro último día, muy temprano en la mañana, 5 de la mañana, vamos a empezar nuestra caminata, ya hacia el sector de Saczarayo, y posteriormente llegar a Santa Teresa, que es el objetivo final de esta ruta. Gracias. Haciendo las 5 en punto en la mañana, nos pasamos ya a retirar de acá, de la casa, de los, de la familia Champi, que nos ha atendido muy cordialmente, muy amable en todos estos días y de la cual le estamos todos agradecidos por ello. Este, ya nos hemos despedido, de todos y ahora continuamos con el último día de caminata allá hacia Santa Teresa. Adiós. Vamos. Adiós. 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 Estamos aquí en la laguna Pucayo. Vamos aquí con todos los chicos. Saluden, saluden. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Espero que siga así. Gracias. 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 Gracias.